de la comparecencia del expresidente Donald Trump, si agravan las acusaciones y los cargos criminales siguen aumentando. Contenedores con aire acondicionado son la nueva alternativa de vivienda para personas sin hogar en el estado de Arizona, todo esto ante la implacable ola de calor. México rompe récord en envío de remesas desde los Estados Unidos, el primer trimestre de este año rebasó todas las expectativas. Así iniciamos, cierre edición. Buenas noches, bienvenidos a cierre edición, les informa José Armando Ronstadt, iniciamos con los momentos de tensión que vive el país, al tener por primera vez en su historia a un expresidente acusado de delitos federales y una larga lista de cargos criminales en su contra. Pero ¿cómo es que afecta esto el próximo proceso electoral? Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene los detalles. La historia contemporánea de Estados Unidos pareciera estar viviendo tiempos surreales. Nunca antes se había acusado por ningún delito a un expresidente. Donald Trump ha cambiado la historia. Ya tiene tres acusaciones federales y una lista de 75 cargos criminales. Yo creo que es lamentable porque deja a nuestro país en una situación difícil y vergonzosa ante el resto del mundo. El nuevo caso, según especialistas y analistas legales, es exponencialmente más serio que cualquier cosa que Trump haya enfrentado antes, pues involucra su intención de descarrilar la democracia de Estados Unidos. Los compromisos de defensa legal van aumentando en paralelo con los compromisos políticos de campaña electoral. Es imposible hasta cierto sentido tener a Donald Trump manejando una campaña en defensa propia ante un tribunal y a la vez manejar una campaña por la nominación republicana y luego por la presidencia. Sin duda, el país atraviesa una coyuntura política sui generis. Para muchos, de ganar las elecciones, Trump no tendría autoridad moral para asumir la presidencia. No podemos tener un presidente gobernando desde la cárcel, no podemos tener un presidente gobernando que se haya dado culpable por todos estos delitos. O sea, sencillamente el país no puede tener esa figura al mando. Sin embargo, las acusaciones no impiden que Trump se postule a la presidencia y tampoco lo haría una condena por los delitos de los que se le acusan. La Constitución solo dice que para ser presidente de Estados Unidos debe ser mayor de 35 años y ciudadano de este país por nacimiento. Si el sistema judicial ya hay vacíos constitucionales o vacíos legales donde le podrían permitir eso a Donald Trump, yo creo que los votantes no deberían de permitírselo. En el hipotético caso de que Trump ganara las elecciones a pesar de ser encontrado culpable, existiría la posibilidad de perdonarse a sí mismo, pero solo de los delitos federales, no así de los estatales como los de Nueva York y de Georgia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y precisamente a pocas horas de que el expresidente Donald Trump comparezca ante la justicia, la juez a cargo del caso en contra del expresidente está lista, así como la seguridad en Washington, D.C. y el servicio secreto. Dayanis López está aquí con nosotros. Dayanis, cuéntanos. José, muy buenas noches. Y efectivamente, la seguridad en el Capitolio y en la Corte donde se presentará Trump están en alerta máxima. Esto en caso de que suceda una eventualidad cuando el exmandatario llegue a su primer comparecencia ante la dura juez Tanya Chotkan. Ante la inminente llegada este jueves del expresidente Donald Trump a la Corte Federal de Washington, D.C., el servicio secreto y el departamento de policía advierten a los residentes sobre posibles implicaciones de tráfico y un alto volumen de seguridad en las calles. Asimismo, autoridades han cercado el juzgado federal Elijah Barrett Prettyman, donde también se encuentran medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Se espera que Donald Trump, que enfrenta cuatro cargos de delitos graves relacionados con su supuesto esfuerzo para permanecer en el poder luego de su derrota en las elecciones de 2020, arribe a esta corte el jueves por la tarde. Para enfrentar a la justicia, Donald Trump comparecerá ante la jueza federal de Distrito de Colombia, Tanya Chotkan, que fue nominada al cargo por el expresidente Barack Obama. Chotkan dictó una de las sentencias más duras a al menos 38 personas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio. Los 38 recibieron penas de prisión que van desde 10 días hasta más de cinco años. Adicionalmente, esta no sería la primera vez que la magistrada se enfrenta a Trump y su equipo legal. En el otoño del 2021 rechazó la solicitud del expandatario de bloquear la entrega de documentos al Comité Especial de la Cámara de Representantes que investigaban el asalto al Capitolio, alegando privilegio ejecutivo, un fallo que posteriormente fue confirmado por un tribunal de apelaciones y no modificado por la Corte Suprema. Para los expertos en leyes, a pesar de que Donald Trump se enfrentará a una dura jueza federal que sin duda ha demostrado su indignación contra el ataque al Capitolio, Trump por su y por su historial sin condenas va a recibir una sentencia mínima. No obstante, el tan solo hecho de enfrentar a la justicia será más simbólico para la democracia de Estados Unidos. José. Gracias por tu reportaje, Dani. Buenas noches. Mientras tanto, una alerta por un supuesto tiroteo se activó en las inmediaciones del Capitolio. Esto es lo que sabemos. Una llamada al 911 reportando a un presunto hombre armado desató la rápida respuesta por parte de la policía del Capitolio y también provocó la evacuación del mismo edificio de oficina del Senado. Sin embargo, después de una intensa búsqueda, las autoridades no encontraron evidencia del supuesto tiroteo y comprobaron que en realidad fue una llamada de falsa alarma. Por otro lado, regresan las alertas por las altas temperaturas al sur de los Estados Unidos. Cerca de 65 millones de personas se encuentran bajo aviso de calor extremo. Se espera que alcance niveles récord en ciudades de Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Oklahoma y Kansas con índices de calor históricos que pueden llegar a rebasar los 110 grados Fahrenheit. La advertencia también se extiende una vez más para el estado de Arizona y California cuando el domo del calor se mueva hacia estos estados. Y ante la brutal hora de calor que azota precisamente a Phoenix, Arizona, la ciudad está ofreciendo una innovadora alternativa para que las personas sin hogar tengan un refugio para enfrentar el clima extremo. En Phoenix está Rubén Pereira y nos explica. La han denominado como una unidad X-Wing y consiste en cuatro contenedores de trailers colocados en forma de X y modificados para que formen varias viviendas para una o dos personas con energía solar y aire acondicionado. Y es muy importante, especialmente por el verano, que es caliente aquí y queremos ofrecer esa privacidad a las personas para que puedan tener un lugar donde dormir y donde estar durante los días calientes. La ciudad de Phoenix planea colocar otras tres unidades X-Wing en otros puntos de la ciudad para darle un lugar fresco y privado a personas sin hogar. Esta en particular se instaló en las inmediaciones del albergue para desamparados St. Vincent de Poe. La próxima semana 20 personas sin hogar podrán ingresar a estos contenedores, pero tendrán que cumplir con ciertos requisitos. Lo único es que se tienen que comprometer a trabajar con nuestros trabajadores sociales para poder terminar con su sin hogarismo. Pueden estar aquí hasta seis meses, hasta un año, hasta que puedan encontrar un trabajo, una casa donde vivir. James lleva dos años y medio sin hogar y es una de las personas elegidas para que estrene estas innovadoras viviendas. Para James, al igual que otras personas sin hogar, ha sido difícil lidiar con las temperaturas extremas. Por eso considera una bendición este proyecto de viviendas. Juan es otra persona que no tiene un hogar permanente y espera que pronto pueda habitar en uno de estos contenedores modificados. Es una comodidad muy buena porque tiene su aire acondicionado, luz solar. Sí, muy bueno. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a información desde Nueva York, donde siguen llegando cientos de migrantes desde la frontera sur y la situación se vuelve cada vez más desesperante. Las calles ahora se encuentran abarrotadas de personas buscando un espacio en el sistema de albergues de la ciudad. Con eso en mente, la oficina del alcalde, Eric Adams, ha solicitado la intervención del gobierno federal oficialmente para enfrentar la crisis. Se calcula que desde el inicio de la primavera han arribado a la Gran Manzana por lo menos 100 mil inmigrantes. Y un terrible caso de secuestro y agresión sexual vivió una mujer originaria de Seattle. Esto después de que un hombre, a quien ven pantalla, identificado como Negasi Suberi, se hiciera pasar por policía encubierto y la secuestrara para llevarla hasta un calabozo improvisado en su casa en Oregon. La violente mujer logró escapar y dar aviso a la policía. Suberi ahora enfrenta cargos federales de secuestro y abuso sexual y las autoridades están en búsqueda de posibles más víctimas. En otros temas, no hubo ganador del gordo del premio mayor del Mega Millions. Y la bolsa acumulada ya rebasa los 1.200 millones de dólares. Se escuchó bien. Vamos a Nueva York. Ángela González nos cuenta cómo se vive la fiebre del Mega Millions. Sorge una nueva esperanza para convertirse en millonarios. El sorteo de la lotería de Mega Millions alcanza el premio mayor de 1.250 millones de dólares. Esta familia dominicana ya compró su ticket. Y le estoy rezando a mi Diosito que me dé para ganar, para darle a todo el mundo, hasta usted mismo. ¿Ok? Deme la suerte. Aunque si se lo haga, mejor para mí me voy de vacaciones. Luego de que nadie acertara los números ganadores el pasado martes, el premio lleva acumulándose sin ganador desde el pasado abril 18. Y es ahora uno de los más grandes que se ha ofrecido en la historia de Estados Unidos. Pese a esto, la posibilidad de ganar es uno en más de 302 millones de personas. Yo no sería ese tipo de persona que me quedaría con todo el dinero yo misma. Como dije, yo repartiría a mis hermanos, a mis papás, algo para todos nosotros, no solamente para mí y mi familia. El ganador puede elegir cobrar el premio con un solo pago y recibiría un estimado de un poco más de 625 mil millones de dólares, pues están sujetos a impuestos federales y en algunos casos a impuestos estatales. Los montos de otros premios menores pueden llegar hasta un millón de dólares. Fito ya tiene un plan si la suerte lo acompaña. Guardarlo y ayudar a mi familia y un par de businesses y ya. Una donación para los homeless. El último ganador del Mega Millions cayó en Queens, Nueva York, cuando un hombre de 71 años reclamó el premio en una sola suma de 476 millones de dólares. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con nosotros en más información. Al regresar. Envío de remesas desde Estados Unidos a México alcanza un récord verdaderamente histórico. Y el salvador puso en marcha un implacable cerco para corralar a las pandillas. Imágenes y detalles al regresar. Aumentó el envío de remesas de Estados Unidos a México, rompiendo récords en los primeros seis meses de 2023. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos amplía esta información. Esto es un pilar fundamental de la economía mexicana. Trabajadores que cruzan legalmente para laborar en Estados Unidos, igual que quienes lo hacen de manera irregular, envían dinero a sus familiares en forma de remesas. Cuando se habían recibido más de 60 mil millones de dólares al año de remesas. En su reporte más reciente, el Banco de México informa que estas transferencias de dinero siguen aumentando y que en el primer semestre de este año se incrementaron casi un 10% comparadas con el 2022. Las remesas siguen rompiendo récords históricos, pero rinden menos en México, principalmente porque el dólar ha perdido valor frente al peso mexicano. Ha perdido alrededor del 18%, entre 18 y 20% en el tipo de cambio. Un dólar vale poco más de 16 pesos, lo que significa que los envíos de recursos, en su gran mayoría transferencias electrónicas, valen menos que cuando el tipo de cambio llegó a estar arriba de 20 por uno. Esta familia que recibe dinero de Estados Unidos nota la diferencia. Y yo creo que porque baja el dólar suben más los precios para recuperar, ¿no? Reconocen que un dólar barato tiene sus ventajas. Por ejemplo, un terreno, si aquí lo compras en dólares, es mucho más barato. Nuestra moneda vale más todavía. Pero también tienen que lidiar con la inflación en México. No vemos mucho, ahora sí, el beneficio, porque las cosas básicas que tenemos que comprar, pues suben bastante. Esto significa que los trabajadores migrantes tienen que enviar más dinero para comprar lo mismo. Según el Banjico, de enero a junio del 2023, el monto promedio de las remesas enviadas a México fue de 388 dólares. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Por otra parte, el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, denunció a fiscales norteamericanos esto por supuestas violaciones al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. De puño y letra, presentó una moción a la corte donde señala que el proceso no fue conforme a la ley y acusa a las autoridades de secuestro por haberlo trasladado a Nueva York y no a cortes federales en el estado de California o en el estado de Texas. Pasamos ahora a Brasil, donde por lo menos nueve personas pertenecientes a un grupo criminal fueron abatidas por la policía en Río de Janeiro. Todo esto en medio de una redada en las llamadas favelas. Las autoridades informaron que el operativo se llevó a cabo por el asesinato de un oficial a manos de delincuentes. En los enfrentamientos, un oficial resultó herido esta misma semana en Sao Paulo. Otras 16 personas también perdieron la vida en los operativos policíacos. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Arranca la tradicional Feria de las Flores en Colombia, una de las fiestas más importantes y coloridas del país sudamericano. Hay un escándalo en Canadá porque se divorcia el primer ministro Justin Trudeau tras 18 años de matrimonio. Vamos a Colombia, donde ya comenzó la Feria de las Flores, una de las fiestas más grandes del país, en donde se exalta el trabajo de artesanos y floridicultores. Ahí en Colombia, precisamente, Carolina Gómez nos tiene la colorida historia. Con sus mejores galas está vestida la ciudad de la eterna primavera y no es para menos uno de sus eventos más importantes del año, lleno de vida y color, ya está en pleno desarrollo en la Feria de las Flores de Medellín. Ese es nuestro trabajo en esta Feria de las Flores, proteger nuestro patrimonio inmaterial, que la gente de Medellín, de Antioquia, de Colombia y de todo el mundo lo pueda percibir, lo pueda sentir y lo pueda disfrutar en paz. 3.000 artistas, 40 eventos, más de 2 millones de asistentes, una ganancia económica de más de 30 millones de dólares para la ciudad, la generación de alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos y una ocupación hotelera superior al 80% son las cifras con las que esperan cerrar la Feria el próximo 7 de agosto. Los invito y los invito a vivir la Feria de las Flores también en los barrios, en las comunas y aprender cada vez más de la cultura de Medellín. Decimos que en Medellín florecemos con alegría. Alrededor de 14.000 policías y militares resguardarán la seguridad de los antioqueños y visitantes en esta su máxima fiesta, en donde los invitados de honor son los artesanos y floricultores, a quienes hoy le regalaron en el tradicional trueque más de 700.000 tallos para la realización de sus silletas. Verdaderamente Azucol Flores quiere mostrar la variedad de la flor colombiana y por supuesto a partir de este ejercicio de reconocimiento de la tradición, de los ancestros y del valor de los silleteros también se reivindica el papel de los floricultores. Aún falta el desfile de silleteros más importante el próximo lunes, un derroche de color, arte y sobre todo muchísimo trabajo, en donde le demuestran al mundo por qué son la Feria de las Flores más bonitas e importante del planeta. Y si usted viene desde los Estados Unidos será recibido en el aeropuerto y en su hotel con un hermoso ramo de flores. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y este miércoles el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la separación de su esposa, la comunicadora Sophie Gregor. Por medio de un comunicado, Trudeau expresó que la pareja vive tiempos difíciles y que por eso tomaron la decisión de separarse. También pidieron que se respete su privacidad, todo esto por el bienestar de sus tres hijos. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias a cierre de edición. Un perro humano causa sensación y polémica en redes sociales. Al regresar, tenemos las imágenes y los detalles. Vamos ahora a información de El Salvador, en donde el operativo antipandillas del presidente Nayib Bukele se extendió hasta las zonas rurales de ese país. En San Salvador se encuentra Iván Manzano, nos tiene los detalles. Armados hasta los dientes y en busca de pandilleros, 7 mil soldados y mil policías han montado un cerco de seguridad en el departamento de Cabañas, zona central de El Salvador. Imágenes que recuerdan los operativos militares durante la guerra civil de los años 80. Y para eso vamos a tener que movernos, vamos a tener cuatro helicópteros también de nuestra fuerza aérea y un helicóptero de la policía con las unidades de las fuerzas especiales para llegar a los lugares donde es difícil. El presidente Nayib Bukele anunció en la red X ante Twitter que el objetivo del mega operativo es evitar la salida de pandilleros de esta zona agrícola y ganadera y cortar las líneas de suministro. Pues van a tener nada más dos caminos, o se mueren en la montaña de hambre o se entregan a la justicia. Y si no, pues obviamente los vamos a someter. La estrategia militar forma parte de un combate a las pandillas denominadas legalmente como terroristas y que desde marzo del 2022 ha logrado el arresto de al menos 70 mil pandilleros. Entre más rápido neutralicemos estos grupos o remanentes de la EMS que andan acá en el departamento de Cabañas, más rápido vamos a darle los resultados por los cuales estamos acá. Este es el primer cerco militar que se implementa en un departamento entero del territorio nacional y es el sexto desde que inició el régimen de excepción hace 18 meses. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Un hombre japonés invirtió más de 16 mil dólares en un traje hyper realista de un perro Border Collie porque está convencido en querer ser un animal. A través de su canal de YouTube, el peculiar hombre compartió el momento en que sale para ser muy orgulloso a la calle causando sorpresa entre las personas y mascotas que se encontró durante su recorrido. Las imágenes se han vuelto virales y han desatado miles de reacciones entre buenas y malas. Un humano que quiere ser perro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos el día de mañana. Dios mediante. Los esperamos.